La Estrategia Nacional de Desarrollo debe de ser la ley más importante que tiene la República Dominicana para cambiar la vida del dominicano y dar un paso gigantesco hacia el desarrollo nacional integral. Y, como casi todas las leyes, es incumplida y es violada. Porque hace mucho tiempo que en la Constitución se dice cuándo debió de iniciarse la discusión y cuándo debió aplicarse la nueva Estrategia Nacional de Desarrollo. Dos de los aspectos más importantes de la Estrategia Nacional de Desarrollo son el pacto eléctrico y el pacto fiscal, que cambiarían la estructura tributaria, impositiva y fiscal de la República Dominicana, tendentes a sanear las finanzas públicas. Aparentemente, este gobierno ya sí tiene un real interés de enfrentar y de poner en práctica y la discusión de estos dos mandatos constitucionales. destacar que en el 2007 se pararon las discusiones y no se firmó el pacto eléctrico precisamente porque el PRM no lo quiso firmar porque entendía que lo que estaba plasmado no resolvía el problema eléctrico, sino todo lo contrario. Bueno, pues ahora el PRM tiene la posibilidad de impulsar un pacto eléctrico tal y como lo concibió, que de acuerdo a ellos, poniendo en la firma aspectos que fueron dejados afuera, entonces sí realmente se firma un pacto eléctrico que resolvería el problema eléctrico. ¿Y por qué es importante resolver el problema eléctrico, incluso este año, antes de las discusiones del pacto fiscal? Porque al final del camino lo que se busca fundamentalmente con el pacto fiscal es darle sostenibilidad a las finanzas del Estado para mantener la estabilidad macronómica y para tener una economía sana que se está dañando como consecuencia del incremento vertiginoso de la deuda externa. Entonces, para frenar esa hemorragia hay que entrarle a esos dos pactos. ¿Por qué es importante el pacto eléctrico? Porque cuando uno verifica el déficit fiscal del gobierno, se va a dar cuenta que la principal razón del déficit es precisamente el subsidio eléctrico. Entonces, una vez firmaron el pacto eléctrico y dándose los pasos reales definidos para ir conjurando el problema eléctrico, entonces eso le da más claridad a la discusión fiscal de cuál debe ser el alcance que tiene que tener ese pacto fiscal. ¿Por qué? Porque si se va a conjurar el problema eléctrico, el subsidio, con el tiempo, entonces no hay que hacer una reforma fiscal en la cual se ataque impositivamente tanto a los sectores productivos. Si tú desapareces los mil, dos mil, mil quinientos millones de dólares que hay que buscar todos los años para enfrentar el déficit fiscal, entonces quizás tú no vas a tener que incrementar tanto los tributos y eso te va a permitir tener una reforma tributaria que no afecte tanto el nivel de productividad y competitividad de las empresas. Así que yo creo que se está actuando con prudencia y con inteligencia. Y ojalá este pacto eléctrico, que ojalá se firme este año, sea bien hecho, porque eso va a permitir que se pueda hacer mucho mejor, mucho más fácil el fiscal y además no habrá que presionar tanto a los sectores productivos. Y lo están acelerando. Y esa inclusión de Celso Marrancini y Macarrulla ahí en ese gabinete eléctrico, es para eso, es por ahí que viene todo. Y escuché de hecho ayer al sector empresarial, a representantes de ellos, hablar lo rápido que debe hacerse esto. De manera que yo en cualquier momento puede venir con una sorpresa, que se le dé. Si lo van a hacer como tú dices, en buena ley que lo hagan.